Hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas Para el video del dia de hoy vamos a vestir a todos los bebitos con ropa de invierno Pero antes no olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripcion que son Mi instagram pelucita de imajofideos, mi patreon pelucita, mi tienda en facebook tienda pelucita Y mis grupos de facebook identifiquemos a nuestras muñecas y muñequitas de trapos argentinas Ahora si empecemos con el video Bueno primero vamos a vestir a Dulce Ay mi amor no es hermosa es re bonita Cuchi cuchi hola mamá hola Pero les quiero mostrar como le quedo a Elisa la vincha de la chica de ajuarez dulce amor Le queda super bien es justo de su talle Bueno ahora si vamos con Dulce a Dulce le voy a poner a ver a ver a ver Si esta me parece bien Le voy a poner este portachupete que hice yo con este chupete rosa de Texbaby El medio osito Y la remerita de las ovejas Así que vamos a ponerle el sober Bueno decidí que también le voy a poner este saquito rosa Porque ya se van a venir los días de invierno y quiero que estén bien preparados Así que a ver Vamos a sacarle los zapatitos Oye esos piecitos bonitos Esos piecitos Que linda mi bebe dulce Que dulce mi dulce Miren esos pies Miren estos piecitos Ahora vamos a sacarle el vestido Ahora vamos a sacarle el vestido La bomba chita La bomba chita La bomba chita A ver mi amor Que te me de despeinas toda si no Uy se esta desarmando el pañado Porque ya no pega tan bien como antes Pero no se lo quiero cambiar Porque me gusta que tenga el pañado original Se lo cambiare en otro momento Cuando ya no de para mas el pañado Ahí va Vamos Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh ¿Dónde esta la bebe? Acá está ¿Dónde esta la bebe? Acá está Mi pequeñita Este pañal Bueno vamos a ponerte tu ropita Vamos a ponerte el medio osito A ver como le queda Wow pero si le queda es perfecto Le queda justito A ver si puedo acomodar la cámara Miren que bien que les queda Buenísimo che Ahora le vamos a poner la remerita Vamos a sacarle esta etiqueta A ver si lo puedo abrir Ahí va Espero poder ponérsela sin desarmarle el peinado Una colita por aquí Bueno quedó mas o menos despeinada che Pero después se lo arreglamos igual Jajaja Pobrecita Pobrecita La manito A ver si entra Vamos Dulce Pone tu manito mi amor Ahí va Va Dale Muy bien Y la otra Bueno Pobrecita Me costó un poco ponerle la ropa Pero acá está Miren que mona Jajaja Ay es muy tierna con esa remerita Le va un poco ajustada pero No importa No importa Igual le queda bonita Tal vez sería para una Bueno la remera Bueno la remera la talle 1 No sé por qué no le entra Ella es talle recién nacido Pero no importa Es porque es gordita Jajaja Y ahora le voy a poner el saquito Está un poco caluroso hoy Pero quiero ver como queda la ropa A ver mi niña Mi pequeña niña Con pelo largo Y hermoso Ay Ay no Me voy a morir de amor Me voy a morir de amor aquí mismo Vamos a ponerle El portachuquete Como era Lo vamos a ponerle aquí A ver si puedo Ay me pinché Aquí Así Uy Ahí está Es que aún no tengo Como se dice El broche Para ponérselo en mis portachuquetes Así que los engancho con los alfileres de gancho Ay que mona Lástima que no le puedo poner el chupetito Pero miren Que monada Es una monada Es super linda Uy Uy te como a besos Le quedo muy linda la ropa eh Me gusta, me gusta Ahora vamos a vestir al siguiente bebé Bueno Voy a cerrar un poco la cortina Acá tenemos a Thierry Que bueno Thierry ya está Todo de celeste No le voy a cambiar la ropa Le voy a hacer esta ropita que tiene Pero le vamos a poner Este saquito celeste bordado Quiero que todos tengan saquitos bordados Tiene esto aquí todo muy bonito El portachupete de Babelito que les mostré en el otro video Y el chupete de Mickey Mouse Ay dios Esta cosa que nunca me enfoca a lo que yo quiero enfocar Ahí está Y Los nuevos Zapatitos de Polar Celestes Vamos a ponerle primero el saquito ¿Qué pasa Thierry? ¿Tienes hambre? ¿Vas a comer después de que te vista? 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 A ver si te entra el saquito mi amor A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien Si te entra A ver Ay te quedas super guapito Ay que lindo Que lindo Ahora le ponemos el portachupete Acá en el pollito Con su chupetito Lo quieres agarrar Toma Muy bien Ay se lo quiere poner la boca Bueno, bueno, bueno A ver Siéntate ahí Muy bien Vamos a sacarle los zapatitos ahora Y le vamos a poner los de polar A ver si le entran Si Muy bien Perfecto Le van un poco ajustaditos acá Pero No pasa nada Ahí está Que tierno Ay bebe Que lindo Mirenlo A ver si le puedo mostrar mejor Mirenlo que precioso Que precioso Que precioso Bueno y ahora vamos a vestir a Jemmy y a Leo Un momento Me había olvidado que también le quería poner este gorrito El de los puntitos Así que vamos a ver como le queda Porque ya que tengo las cosas hay que probar todo A ver A ver A ver A ver Uy Está medio difícil ponérselo Ahí Uy Ay 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 Que belleza Que adorable Es un pequeño Ay Mirenlo Que lindo Me los como a besos a todos Me los como a besos Ahora si vamos a vestir a Jemmy Y vos vas a comer gordito Venga Bueno acá tenemos a Jemmy Hola mi niño Están como medio roditos sus deditos No importa Hola pequeño Saluda a la cámara Hola Hola Bueno con Jemmy Que vamos a hacer Lo vamos a dejar todo así Esta ropita rosita que tiene Se la vamos a dejar puesta Pero se la vamos a combinar con verde Porque me gusta como queda el rosa con el verde Vamos a ponerle este chupete que es el suyo El único que tiene hasta ahora El amarillo con imán Con el porta chupete de babelito Uy Así El gorrito de osito Los mitones Que perdí uno Acá está Y la bufandita A ver como le queda Ah y este saco que es del mismo color Que el set de invierno Vamos a poner el saco primero Vamos a poner el saco primero Ay pero miren esa cosita Que preciosa Me encanta Ay Hola Un besito Ay que mono, que mono, es muy lindo Bueno, ahora vamos a vestir a tu hermanito Leo Bueno, acá tenemos a Leonel Que le vamos a sacar toda su ropita Y le voy a poner Rapa gris Espero que esto no le vaya muy grande Bueno, sí, parece que sí Así que igual lo vamos a usar Se lo pongo dentro del pantalón y ya está Esta remerita de Carrefour gris que dice Little Friends Y tiene una cebra Un león Un osito panda Y una ranita Esta calza que Bueno, calza, pantaloncito Lo que quieran decirle Que lo hice yo en realidad Usando una calza vieja mía Y tiene renos Gris y blanco, corazones Los escarpines nuevos Vamos a sacarle el relleno El gorrito, que va a juego El saco tejido Que también va a juego Y el portachupete de gris y no Que tiene forma de heladito Y hace todo allá Con el chupete de Winnie Pooh Así que Vamos a sacar sus cosas Oh, la pequeña Esa cara de pucherito Que me encanta Uy Como se le dice ordenar pelo A ver como le puedo sacar esto Acá Que me encanta Ejeita Qué me encanta Sin vida Me encanta Vé principio Asa Vé principio Que me encanta Lleva Ejeita Quintena No se lo vamos a cortar. Se lo vamos a dejar así suelto, que le queda bonito. Es una preciosura, una preciosura. Y le vamos a poner el portachupete acá. No puedo abrir ahí. Miren qué preciosura. O sea, mírenlo. Aprecienlo y ámenlo como lo amo yo. ¿Qué quieres agarrar la cámara? ¿Quieres agarrar la cámara? No, nos agarra la cámara. A ver si tengo algún muñequito justo así. Le combina con Taemin. Ay, miren. Mis dos gatitos grises. Mis dos gatitos grises. Ay, qué lindo gatito. Así, muy bien. Ay, bueno. Es precioso. Bueno. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.